Es el Señor de la tierra, sólo hay un Dios, de la nación es sólo un Señor y de Dios. Más salvación, en otro nombre, Jesucristo es el Señor. Oh sí, Señor, hoy le consejos, que tú eres el Señor de nuestra vida. En la mano, Señor, hoy quiero presentar el nombre, Señor, que te encuentres para siempre. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de la tierra, para que es la vida, que hablas de Dios y que hablas de Dios, Rey de la nación. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de la tierra, para que es la vida, que hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios, Rey de la tierra, para que es la vida, que hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Santo y eterno, en el Señor, hoy hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios y que hablas de Dios. Amén. 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 Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios, que otorgaste la gracia alabada, San Antonio De servirte con una vida admirable en el desierto Concédenos por su intercesión Que negándonos a nosotros mismos Te amemos siempre sobre todas las cosas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Cristo Maestro Tú eres el camino Vida verdadera y eterna verdad Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y este le dijo Que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo Pero Saúl respondió No puedes ir a luchar con ese filisteo Tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad David añadió El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso Me librará también de la mano de ese filisteo Entonces, Saúl le dijo Vete y que el Señor esté contigo Agarró el bastón Se escogió cinco piedras lisas del torrente Y las puso en susurrón de pastor y en el morral Y avanzó hacia el filisteo con la onda en mano El filisteo se fue acercando a David Precedido de su escudero Fijó su mirada en David y lo despreció Viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto El filisteo le dijo Me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos Y él, y maldijo a David por sus dioses El filisteo siguió diciéndole Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo David le respondió Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina En cambio yo voy contra ti en nombre del Señor del Universo Dios de los escuadrones de Israel Al que has insultado El Señor te va a entregar hoy en mis manos Te mataré, te arrancaré la cabeza Y hoy mismo entregaré tu cadáver Y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza Porque la guerra es del Señor Y los va a entregar en nuestras manos Cuando el filisteo se puso en marcha Avanzando hacia David Este corrió veloz a la línea de combate frente a él David metió su mano en el surrón Cogió una piedra La lanzó con la onda E hirió al filisteo en la frente La piedra se le clavó en la frente Y cayó de bruces en tierra Así venció David al filisteo Con una onda y una piedra Lo golpeó y lo mató Sin espada en la mano David echó a correr Y se detuvo junto al filisteo Cogió su espada La sacó de la vaina Y lo remató con ella Cortándole la cabeza Los filisteos huyeron Al ver muerto a su campeón Palabra de Dios Bendito el Señor Bendito el Señor Mi Alcázar Bendito el Señor Mi Roja Que adiestra mis manos Para el combate Mis dedos para la pelea Bendito el Señor Mi Bienhechor Mi Alcázar Valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y refugio Que me somete los pueblos Bendito el Señor Mi Alcázar Dios mío Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti El arpa de diez cuerdas Para ti Que das la victoria a los reyes Y salva a David Tu siervo De la espada Malena Bendito el Señor Dios mío De la espada Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Lo estaban observando Para ver si lo curaba en sábado Y acusarlo Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio Y a ellos les pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón Dice al hombre Extiende la mano La extendió Y su mano quedó restablecida En cuanto salieron Los fariseos se confabularon con los herodianos Para acabar con él Palabra del Señor Estamos en el libro de Samuel En el Antiguo Testamento Hoy nos narra una historia que uno podría decir de sangre De muerte, de violencia Porque es alguien Que se enfrenta A otra persona Y Y en el suelo La remata con una espada Y luego le corta Las cabezas Es una historia de sangre De violencia Pero no nos vamos a quedar nosotros En el hecho Literal Como se dice Sino en el mensaje Que podemos asumir para ello Para nosotros El mensaje detrás de Esa historia De ese relato Porque es la historia De una batalla De una lucha Entre Un filisteo Filisteo era de un pueblo Pagano Un hombre Experimentado En las batallas Guerrero Decimos nosotros Un guerrero Un luchador Con sus armas Preparado para Enfrentarse En la lucha Contra otros Estaba preparado Era grande En eso Este filisteo Y le toca Enfrentarse Como en esa batalla Persona A persona Con un israelita Con un judío Que no era soldado Que no era guerrero Que no era experimentado Pequeño Diríamos Y ahí están Los dos Para enfrentarse En esa batalla En esa lucha El filisteo Se siente Muy seguro Claro Tiene Por qué sentirse seguro Está preparado Está entrenado Tiene su armadura Tiene su buena espada En fin Se siente seguro De que va A ganar Y cuando ve Al otro El otro Era nada más Y nada menos Que David Muchacho Sin experiencia Sin experiencia Diríamos Y ahí está Y cuando lo ve Hasta la menosprecia Vea ¿Para qué me ponen A este Aquí a batallar Conmigo? Sin embargo Miren lo que dice David Y ahí es donde Yo quiero que nosotros Nos quedemos No con el hecho De violencia Y de sangre Sino que pensemos En el mensaje Lo que dice David Tú vienes a mí Contra espada Lanza y cabadina En cambio Yo voy Contra ti En nombre Del Señor Del universo Yo voy Contra ti En nombre Del Señor Del universo Y como hemos Reflexionado Y predicado En otras ocasiones Nuestras batallas No son Contra las personas Ojo con eso Nuestras batallas No son Contra los Seres humanos Contra nuestro Prójimo Nuestras batallas Nuestras luchas Nuestros enemigos No son Necesariamente Personas Son situaciones Son Problemas De distinta Índole Que se convierten Que se convierten Para nosotros Como en un gigante Cuando uno Tiene un problema Nos pasa a todos Cuando uno Tiene un problema Uno Como se ve Frente al problema Frente a ese otro Ese otro Ese filisteo Diríamos ¿Cómo se ve uno? Generalmente uno se ve Muy pequeñito Muy indefenso ¿Y cómo ve uno El problema? Generalmente uno El problema Siempre uno lo ve Grande Y uno siente Que ese problema A uno lo va A aplastar Que ese problema A uno lo va A derrotar Y así nos sentimos Y muchas veces El problema Así nos derrota Pero es porque Nos sentimos así Pero oigan Lo que nos enseña Hoy este texto Y sobre todo La actitud De David Es que no hay Enemigo grande Mejor dicho No hay problema Grande Si estamos Con Dios Porque Dios Es superior Y por eso La respuesta David Voy contra ti En nombre del Señor Del universo Si tú eres grande Si el problema Es grande Si la dificultad Es grande Si esto Que estoy pasando Es grande Que cosa La enfermedad El problema Económico Lo que sea Es que uno Es que uno A veces tiene Unos problemas Grandes ¿Quién no ha tenido Un problema Grande? Todos hemos tenido Problemas Pero ese problema Grande Si yo voy Contra él Yo voy Contra él En nombre Del Señor Del universo ¿Ese problema ¿Cómo queda? Pequeñito Queda pequeño Porque voy En nombre De quien Del Señor Y el Señor Es el Señor Del universo Y es grande Y con esa convicción Se enfrentó David A ese guerrero A ese filisteo ¿Quién ganó? Ganó Ganó Aquel Por el que no daban Si hubiera habido Apuestas Todo el mundo Había apostado Por el grande Por el guerrero ¿Si? Porque todo el mundo Apostaba por el que sabía Y ganó Precisamente Se ganó El que no Porque ¿Quién estaba allí? Porque él fue En el nombre ¿Qué quiere decir eso? Miren Los retos De la vida Las adversidades De la vida Tenemos que Enfrentarlos Siempre Tenemos que Enfrentar ¿Qué día No se levanta Uno Enfrentando Retos Adversidades Cosas Hay días Que más Y hay días Que menos Y a veces Inclusive Nos ha pasado Y suele pasar Eso Que a veces No es uno A veces son dos A veces son Oiga Como que dice Oiga Como que me llegaron Todas Me llegaron Todas las malas Esta vez Hay que enfrentar Pero no Pero no Solo No vaya Solo En el nombre Del Señor Para Derrotar A ese Grande Y así Nos muestra Esa lectura Entonces No nos vamos A quedar Con el hecho De sangre Y decir Que vamos A acabar Con el enemigo Y a Cortar la cabeza Literalmente No Vamos a derrotar Porque el enemigo Nuestro Son nuestros Problemas Son las cosas Que nos Pasan Y en el Evangelio Fíjense ustedes Que sigue Presentándose La polémica Que se ha ido Suscitando En torno Al ministerio Público De Jesús Porque Jesús Está realizando Cosas Buenas En bien De las personas En bien Del ser humano Las está Realizando En un día Que no estaba Permitido Hacer nada Ni siquiera Lo bueno Y entonces Lo han cuestionado Por el día Del sábado Que están Están cogiendo Espigas Lo están Cuestionando En el día Sábado Porque Están Comiendo Etcétera Ahora Ahora Antes Que lo Cuestionen Jesús Se les Adelanta Para Cuestionar Aquellos Fariseos Que están Allí Con los Ojos Pendientes A ver Que va a ser El sábado Hoy es sábado Dicen ellos Hoy es sábado Y Jesús Y Jesús Está allí Vamos a ver Que va a ser Jesús Cabe Recordarles Que es que los judíos Es que los fariseos No permitía Que se hiciera Repito Nada El Sábado Y entonces Allí En la Sinagoga Precisamente En el sitio De reunión De todos Hay una Persona Que tiene Dice allí La mano Seca La mano Paralizada Y Jesús Lo ve Si Jesús Lo ve Y todos Todos Allí Los fariseos Eran Vamos a ver Que hace Vamos a ver Que hace Y Jesús ¿Saben que hizo? ¿Saben que hizo Jesús? Llamar Al que estaba Enfermo Venga 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 Él estaba Por ahí sentado Me imagino Venga Y lo paso Para acá Y con él Ahí Jesús Les hace La pregunta Porque estos días Eran ellos Los que le preguntaban A Jesús Ahora Jesús Les pregunta ¿Qué está Permitido El sábado? ¿Hacerlo Bueno? ¿Hacerlo Malo? ¿Salvar La vida De un hombre? ¿O dejarlo Morir? Con esas preguntas Los dejó Callados Se quedaron Callados Y como se quedaron Callados Jesús Inmediatamente Le dijo Al hombre Extiende la mano Y el hombre Lo sanó Le quitó Su dolor Su sufrimiento Le derrotó Su enemigo Que era Su parálisis Y que nos Enseña Entre otras Cosas Esa actitud De Jesús Que la ley Superior Oígase bien Que la ley Superior Que debe mover Al ser humano Es hacer El bien Cualquier día En cualquier En cualquier En cualquier Circunstancia La ley Superior Es amar Amar Hacer el bien Y por lo tanto Si algo está Prohibido Por Dios No es hacer El bien Si algo está Prohibido por Dios Es hacer El mal Pero no el bien Y si una persona Necesita Hágale Hágale Y se lo voy a poner Con el ejemplo Con el ejemplo Del samaritano Usted viene Para la santa misa Porque usted Es cumplidor Y hay que hacerlo Usted viene Para la santa misa Y viene Y se encuentra En el camino Una persona Que es Se cayó Lo que sea No se desenfermó Usted Que hace Viene a cumplir Con la misa O atiende A la persona Servir al hermano Ah que faltó a misa Pues faltó a misa Pero faltó a misa Porque estaba haciendo Él El bien Ojo Es distinto De faltar a misa Por otras razones Que ahí si es Pecado Como hemos dicho Ahí si es pecado Pero cuando es Para hacer el bien Está haciendo el bien Que estaba prohibido Está haciendo el bien Y no puede Ser prohibido Lo que sea Hacer él El bien Bueno Que esta palabra Hoy nos ayude A seguir Tomando esas actitudes De confianza De fe En Dios Pero también Esa actitud De amor De ayuda De servicio De entrega Al prójimo Que así sea Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste El vino Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú Nos lo Diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que ese Sacrificio Mío También De ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso O Dios Que otorgaste La gracia A la Baza San Antonio De servirte Con una vida Admirable En el desierto Concédenos Por su intercesión En la Conmemoración De él Que libres De los Impedimentos Terrenos Hagamos Que tú Seas Nuestra Riqueza Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo El lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque Porque de tal Manera Concedes A tu Iglesia Regocijarse Con la Fiesta De San Antonio Abad Que la Fortaleces Con el Ejemplo De su Vida La Instruyes Con su Palabra Y la Proteques Con su Intercesión Por eso Con los Ángeles Y con la Multitud De los Santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Hosana En las Alturas Bendito Es el Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos Dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para Nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba a Ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Se lo Partió Y Lo Dio A su Disípulo Diciendo Tomad Y comed Todo De Él Porque Esto Es Un Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros De Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebéis todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de tu hija Elvia Torres de Marín, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, consódenos la paz y la unidad, tu queridos y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Amén. 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 A traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está, este pan celestial, nos da fuerza y valor, nos prepara a luchar por el reino de Dios, ha venido el Señor, a traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está, ayudar y servir, fue tu ejemplo Señor, como hermanos vivir, tu postrera lección, ha venido el Señor, a traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está. Amén. 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 Amén.